¡Llamarás! ¡Ya lo sé! ¡Llamarás! ¡No es la hora! ¡Mañana vendrás! ¡Rituales del amor! ¡Bienvenida a llamarás! Pues muy contento nuevamente con mis hermanos y mis hermanas de a las nueve para hablarles que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino. Ahora que la luna está en cuarto menguante en Capricornio, para hablarles que ahora que viene el 14 de febrero, influye en nuestro destino. Hay que traer la luz primero con nosotros mismos, el amor propio, para que venga el amor. Si queremos que venga esa pareja, comenzar con nosotros mismos. Quererte a ti mismo. Claro, hay que decretar primero ante el espejo que merecemos todo, ¿sí, verdad? Hay que traer ese amor teniendo esa atención, porque muchas veces queremos que llegue esa pareja, pero siempre estamos tristes, siempre tenemos esa penumbra, siempre estamos peleando con todas las personas, siempre tenemos ese carácter que siempre está todo mal. Entonces se bloquean, claro. Berrinchudo. Claro, entonces no hacemos que fluyan las cosas. Cuando tenemos luz, las cosas empiezan a dar, empiezan a fluir. Hay que comenzar con nuestra actitud para que las cosas empiecen a dar. Hay que empezar que las cosas empiecen a fluir con nuestra actitud. Es la estrategia. ¿Buena onda? Claro, hay que recordar que así como existe el día, existe la noche, y así como existe la luz, existe la oscuridad. La estrategia comienza a partir de nosotros mismos. Si queremos que llegue el amor, con nosotros. Hay que comenzar con una meditación. Hoy que es martes 13, para ver lo que no nos funciona y hacer un cambio de actitud, de juicios y, sobre todo, de actitudes. Oye, Yamarash, tú que eres adorador, que eres fiel a la Santa Muerte, nosotros también podemos pedirle a ella algo como esto. No solamente a la Santa Muerte, sino directamente con el patrón, con el jefe, con Dios, con la virgencita, con el santo, directamente con el rezo, con la oración, que es el conducto principal de todas las religiones. Entonces, ¿qué les parece si hoy tomamos unos minutos para acercarnos directamente y pedirle que nos favorezca para que podamos ser felices? Hay que recordar que el sentimiento del amor pertenece a la luz. Por eso, hoy es el día que merecemos ser felices, que merecemos esa alegría. Hay que permitir que llegue esa dicha cambiando ese carácter, dejar de discutir, dejar de pelear, dejar de estar amargos. Hay que salir de esa penumbra, de esa oscuridad. Por eso mismo traigo esa estrategia. Si tú quieres cambiar de tu vida, entra a mis redes sociales, llamarás esotérico en Facebook, en Twitter, llamarás guión bajo directamente a mi WhatsApp, al 55-3503-2106. Te vas a dar cuenta cómo no soy improvisado. Toda mi vida me he dedicado a esto y hoy más que nunca más artistas se están acercando. Voy a comenzar un proyecto, comenzando ahorita, en Radio FM, que es por internet. Más artistas se están acercando. Bueno, chécale, estuve en Extranormal hace poco también y estoy más fuerte que nunca para que pueda ayudarte de la mano y pueda salir de esa penumbra y cambies toda tu vida. O sea, perdón que te interrumpa tan abruptamente. O sea, que si yo quiero conseguir pareja, ¿tú me puedes ayudar? Claro, hay que recordar que cuando nosotros estamos en una mala situación es porque las cosas no están funcionando. Hay que cambiar lo que hemos hecho, no nos está funcionando. Entonces, a lo mejor a través de un amuleto, a través de un ritual, a través de una limpia, puede funcionar. Por ejemplo, las peromonas, una veladora, un ritual. Oye, la veladora tiene que ser de color rojo en este caso, si es para el amor. Exactamente, armonizando. Por ejemplo, una veladora de Benamí, por ejemplo, un chuparrosas, por ejemplo, una armonización. Puede ayudarnos mucho a que las cosas empiecen a fluir. Si mi pareja no me quiere, tú me puedes ayudar. Claro, pero hay que determinarlo. Te vas a dar cuenta como soy vidente, sin necesidad de que me platiques nada. Te voy a decir a detalle cómo está tu situación, cómo está tu entorno, cómo está tu pareja, cómo está tu economía. Pero ahorita, sobre todo, vengo a transmitir esa seguridad para este 14 de febrero, para que salgas de esa mala racha, para que salgas de esa tristeza, de esa depresión. Estás en la mejor actitud para este 14 de febrero, porque todo se puede lograr. Te vas a dar cuenta cómo a partir de este momento puedes lograr todos esos objetivos. Porque viene el 14 de febrero y todo se puede lograr a través de los conocimientos esotéricos. Muy bien, Yamarash. Y actitud, como dices. Claro, porque si está usted con una cara de este tamaño, nadie por muy bonita se le va a acercar o se le va a acercar a usted, caballero. Claro, por eso la estrategia es el decreto, la seguridad. Hoy que es martes 13 antes de dormir, primero que nada, la meditación, reflexión y sobre todo el rezo al patrón, al jefe, al santo, a la flaquita, a la virgencita, para que mañana, 14 de febrero, llegue el amor. Aquí está la virgencita, muchachos, récenme, por favor. Oye, ¿dónde te encontramos entonces? Nuevamente, Yamarash esotérico en Facebook, Twitter, Yamarash, guión bajo, directamente a mi WhatsApp, al 5535-03206. Me encuentro aquí en la Ciudad de México. Voy a abrir ya también mi consultorio por cerca de Reforma. Ya tengo el proyecto ahí, tengo mi programa de radio, estoy ahorita en Ecatepec, estoy en Guadalajara, Reforma 806. Y también está a distancia, ya no es imposible, la tecnología videollamada. Cheque mi trayectoria, se van a dar cuenta cómo no soy improvisado, heredé este don, gracias al hermano Parca, que me lo transmitió, quien es mi padre, por generaciones. Quiero terminar con un decreto para todos mis amigos y mis hermanos de a las nueve, que siempre llegue suerte, dicho, pero sobre todo, el amor. Así es, ¡anima! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo!